ah qué pasó y la mesa hemos comprado esta vez por prima pensé que era la de la abuelita no? no, no es de la abuelita y estoy utilizando la para proceder a ponerle algún tipo de cosa para que no siga algo le pasa, mire, qué le pasa qué te pasa? estoy cansada me gusta la técnica que utiliza ella para lijar denle, denle cómo se llama eso? en cuatro en cuatro se llama que lija rápido está poniendo toda la fuerza posible pero cómo lo hace? qué bien entonces iba a terminar de lijar eso y vamos a seguir con con todas las partes que tenemos que hacer eso con absolutamente todas las partes de la moto con todas las partes de la moto qué partes de la moto tiene? toda la moto está completa pero está toda desbaratada sí, está toda por partes yo también yo también la desbarata mira prima aquí está es casi que en esa parte el tubo de escape, ¿verdad? el cual? sí ah, es el tubo de escape aquí atrás es que aquí tiene el tubo de escape tremendo el tubo qué habla prima y aquí están el tanque el tanque las llantas miren no tiene? esta flaquita no, esta es la llanta ah ya y la queremos pintar esta aquí que color tú dices que quieres pintarla? verde militar mira ¿y usted qué color? no, estoy entre negro y azul marino azul marino azul marino y yo se le dije que rojo Ferrari rojo Ferrari también es chévere estas motos son chéveres son clásicas sí sí, entonces ¿sabe qué significa Vespa? ¿qué significa Vespa? ¿sabe de dónde esta moto primera? originaria de Francia de Francia de Francia de Francia no igual de donde es del Ferrari de donde? Italia es italiano pero como lija me gusta como lija me encanta como lija esta fiesta está está conectada con la lijada ya no me falta ya por aquí ya está pero esta es la primera pieza imagínate ¿y esta? y ya está cansada ¿y esta pieza? ¿ah? esta pieza que está acá ¿qué pieza? esta de acá miren ¿qué es esto? ese es el tanque tremendo tanque a ver agárralo este es el tanque es el tremendo tanque ¿es el chiquito? no, que es el chiquito ¿y qué? ¿cuántos litros entran ahí? que no se lo sabe ¿cuántos litros entra en ese tanque? ¿cuántos litros entra en ese tanque? ¿cuántos litros entra en ese tanque? unos 4 litros no, en el suyo por lo menos 20 en el de acá también rinde ah, mejor primero